Spider-Man por Miraculous Ladybug. Temporada 1, Capítulo 1. Spider-Man por Miraculous Ladybug. Spider-Man por Miraculous Ladybug. En la ciudad de París, Spider-Man estaba balanceandoce por los edificios de la ciudad, donde estuvo como una hora revisando la ciudad sin encontrar ni una pequeña amenaza en la ciudad, y luego se para en la azotea de un edificio para descansar un poco y piensa que es mejor que lo intente mañana y vuelva a casa rápido. Spider-Man se estaba por ir cuando ve un extraño agujero negro que se crea en el cielo, por lo que va a toda velocidad al origen del agujero negro, y ve a un extraño hombre con una apariencia que se asemeja a un faraón del antiguo Egipto, pero con un casco dorado con pinza de ser un poco tecnológico. Spider-Man vería que el faraón tenía secuestrada a su amiga Alia, y además que el faraón transformando a varias personas inocentes en momias que servían al faraón. Spider-Man al ver esto, se daría cuenta de lo peligroso que puede ser el faraón si deja que active el extraño agujero negro que podría ser peligroso para la ciudad. Oye tú, el del casco dorado, sabes que es de mala educación hacer una versión realista de la película de la momia del año 1999 1999 sin pedir permiso a Hollywood. Logiría Spider-Man en tono burlón hacia el faraón mientras usa una telaraña para salvar a Alia y alejarla del faraón y de las momias. Logiría a... Oye quién eres tú. Logiría a Alia que grabaría con su celular a Spider-Man. Soy tu amigable amigo y vecino a Spider-Man. Logiría a Spider-Man para luego ser entrevistado por Alia. Mientras Spider-Man era entrevistado por Alia, serían observados con enojo por el faraón, quien hablaría telepáticamente con un villano conocido como Hogmo. ¿Quién es este arácnido que está arruinando todo? No tengo idea. Pero puede ser otro portador de un Miraculous, y por la temática de su traje, parece que es el Miraculous de una araña. Tal vez ese arácnido no tenga un Miraculous tan poderoso como los de Ladybug y Cat Noir, pero quizás me pueda servir algo es Miraculous en caso de que no puedas conseguir los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, por lo que encargate a ese arácnido y termina tu trabajo faraón. Eso Jarehoud Moth, no dejaré que nadie interfiera en el plan. Logiría el faraón para luego concentrarse de nuevo en Spider-Man, y el faraón ordena a sus momias que ataquen a Spider-Man y que le traigan a Alia para ofrecerle en sacrificio en el agujero negro del cielo. Spider-Man sentiría el peligro con su sentido arácnido y luego le Spider-Man le pide a Alia que se mantenga a salvo mientras él se encargaba de los tipos malos, y luego Spider-Man comienza a pelear con varias de las momias del faraón. Sin embargo Alia ignoraría lo que dijo Spider-Man y seguiría grabando la pelea con su teléfono. Spider-Man se le estaban dificultando un poco las cosas, ya que estaban apareciendo cada vez más momias, pero en ese momento aparecerían Ladybug y Cat Noir que ayudan a Spias rápidamente. Ladybug y Cat Noir le preguntaron a Spider-Man quiera él, pero este les dice que se los dirá luego de vencer al tipo malo, o sea el faraón. Por lo que los tres héroes comienzan a vencer a las momias del faraón hasta que solo queda el faraón quien comienza a usar sus poderes para hacerles frente a los héroes y comienza la verdadera batalla, que sería intensa. La pelea duraría unos minutos, donde nuestros héroes tendrías dificultades contra el faraón, ya que este usaría varios de sus poderes que le darían problemas a Ladybug, Cat Noir, y Spider-Man. En un momento de la batalla, Ladybug usaría el Lucky Charm con el que aparecería una versión de juguete de sus Miraculous, y luego de darle una pequeña explicación de los akumas a Spider-Man, crean un plan con el que engañan al faraón y luego sucedería lo mismo de la historia original, Ladybug logra quitarle el colgante del faraón donde estaba el akuma y lo destruye y logra atrapar al akuman, para finalmente restaurar todo el lugar, haciendo que las momias vuelvan a ser personas normales, que partes dañadas del entorno vuelvan a restaurarse y que el faraón vuelva a la normalidad a ser un hombre llamado Halil Kubel. Luego que todo regresará a la normalidad, Alía les haría una pequeña entrevista a los tres héroes, y luego de la entrevista Ladybug y Cat Noir se comenzarían a dar cuenta que sus Miraculous estaban quedando sin energía, por lo que le piden a Spider-Man que se reúnan esta noche en la Torre Eiffel para conocerse mejor. Y luego de pedir eso, Ladybug y Cat Noir se retiran del lugar. Alía vería retirar a Ladybug y Cat Noir, y Alía pensaba seguir entrevistando a Spider-Man pero este se marcharía también del lugar, pero Alía igualmente subiría lo que pudo grabar en su teléfono al Ladyblog incluyendo la aparición de Spider-Man. Poco después de eso, muchas personas se enterarían de la aparición de un nuevo superhéroe en París, o sea Spider-Man y muchos comenzarían a hablar. Mientras tanto en la guarida de Howmoth, este estaría hablandoce a él mismo sobre lo acontecido el día de hoy. Tal vez salieron ilesos esta vez Ladybug y Cat Noir, sumando que ahora tienen un nuevo aliado con ustedes. Pero les aseguro a ustedes que algún día obtendré los Mirror Clows, y ustedes no serán absolutamente... Más tarde... En la torre Eiffel, se hubieran reunido como prometieron, Spider-Man junto con Ladybug y Cat Noir. Mi nombre es... Muy bien empecemos esto de una... ¿Quién eres tú? Mi nombre es Spider-Man. Y ustedes son obviamente Ladybug y Cat Noir. Pues es... ¿Cómo sabes eso? Pues eso me dijo Iron Man. Un momento... ¿Conoces al tal Iron Man? Sí, y hasta él fue quien me creó este traje que tengo. ¿Iron Man también puso las telarañas y las habilidades de araña en ese traje? En realidad las habilidades de araña son propias de mí, gracias a un experimento de arañas que hizo la empresa de Tony Stark, y una de las arañas me mordió y me dio las habilidades que tengo ahora. ¿También la araña te dio la habilidad de lanzar las telarañas de las manos? En realidad no. Las telarañas las puedo lanzar gracias a unos lanzatelarañas que tengo en las muñequeras que yo hice. Espera un momento... ¿Tú creaste tus lanzatelarañas solo? Claro que sí, pero la versión que estoy usando ahora son una versión mejorada por Tony Stark. Luego Spider-Man estaría hablando con Ladybug y Cat Noir, y estos últimos le explicarían a Spider-Man todo lo que sabían lo de los Miraculous con los Kwamis de cada uno, la manera que una persona puede ser akumatizada, y la guerra actual que hay entre ellos y Hawk Moth. De ahí los tres habrían hablado por un largo rato hasta que a Ladybug y Cat Noir se les habían comenzado a cavar las energías de sus Miraculous, y luego se despiden de Spider-Man, y este también se despide. Y luego se retiran del lugar para regresar a sus respectivos hogares. Mientras tanto en otra parte del planeta, un hombre llamado Nick Fury llega en un helicóptero porque es llamado a la instalación de misión conjunta de energía oscura en el desierto de Mojave, donde el científico llamado Erick Selbig está investigando un aterfacto conocido como el Tesseracto. El Tesseracto recientemente comenzó a emitir cantidades extrañas de energía por sí mismo, lo que provocó la evacuación de la instalación. Antes de que se puedan tomar las precauciones necesarias, el Tesseracto se activa y abre un portal desde el que aparece un extraño hombre que se hace llamarlo. Loki luego como en la historia original anunciaría su intención de conquistar la Tierra, y luego Loki roba el Tesseracto y usa su cetro que tiene la gema de la mente para esclavizar las mentes de Selbig, Clint Barton, que también se le conocía como Hawkeye que significa Ojo de Halcón, y Loki manipula varios agentes de S.H.I.E.L.D. Y luego Loki escapa con ayuda de las personas que tenía controladas sus mentes. Y a pesar de los esfuerzos de Fury y de varios agentes de S.H.I.E.L.D., Loki se las arregla para escapar. En respuesta al ataque, Fury reactiva la iniciativa de los Vengadores. Fin del Capítulo 1 ¡Gracias!